Oscar López, en representación de estas organizaciones, nos cuenta hoy qué es lo que están realizando. Buenos días, mucho gusto. Pues en esta mañana venimos aquí a la ciudad de Choluteca en seguimiento a un proyecto denominado Contribuyendo al Empoderamiento y Disfrute de los Derechos Básicos de la Población LGTBI en Honduras. El cual es un proyecto que está siendo financiado por parte de la cooperación alemana, en dirección con ASI Participa y Somos CDC, en consorcio de estas dos organizaciones. Desarrollando este proyecto en las ciudades de San Pedro Sula, Choluteca, Valle y Francisco Morazán en Tegucigalpa. Entonces, como los objetivos básicos de este proyecto es promover la inserción laboral de las personas LGTBI en los espacios laborales, valga la redundancia, a través de la promoción de una política pública de inserción laboral sin discriminación. Entonces, en este caso, dentro de los ejes del proyecto también está el desarrollo de actividades artísticas de la población LGTBI mediante sus diferentes organizaciones en estos sectores, con el objetivo de promover la cohesión social y el desarrollo humanitario. ¿Qué datos se tienen hasta ahora de esta ciudad en cuanto al número de miembros que están organizados y qué tantas oportunidades laborales o qué tanto mercado están ocupando ellos laboralmente? Fíjense que un dato preciso no podría proporcionarle porque sería mentirle, pero sabemos que podemos resaltar el hecho de que sí son poblaciones organizadas. O sea, al menos nosotros trabajamos con alrededor de cinco organizaciones, si no me equivoco, aquí de la zona sur, que son específicamente de población LGTBI. Entonces, más que todo eso, no podría darle un dato real de cuántas personas son las que están empleadas, etc., porque sabemos que mucha de nuestra población es población oculta, que no puede, o sea, no llena una encuesta o pone un dato, soy gay, soy lesbian, etc., Entonces, son datos que tal vez no podamos tener a la mano. ¿Qué pretenden con estos espacios posteriormente? Promover el tema de derechos humanos y la inclusión social de las personas, porque sabemos que todos somos iguales ante la ley y merecemos el mismo trato y los mismos derechos. ¿Hay bastante cobertura a nivel de asistencia? La verdad, sí, tuvimos una asistencia bastante grande, se pretendían esperar 40 personas y creo que hay 70 aproximadamente, entonces sí, hay un buen llamado a la convocatoria. ¿Es en varias partes esta formación? ¿Un sábado? Sí, como le decía, estamos en tres zonas diferentes, la zona norte, centro y sur, San Pedro, Sula, Choluteca y Tegucigalpa. Entonces, son diferentes acciones que ahorita estamos con estas actividades, ya luego venimos con otras actividades que ya son más como de incidencia política y demás, entonces sí, son diferentes actividades dentro del mismo proyecto.